Esto que les ofrecemos es un resumen de noticias en ferris.com.mx. Un largo, ríspido debate de 11 horas marcó el inicio de la discusión del proyecto de dictamen de lo que sería una reforma energética en Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Energía en el Senado, en donde el PRI se dijo dispuesto a asumir el juicio de la historia, ya sabe, al promover la apertura al sector petrolero, al capital privado. El PAN advirtió de la urgencia de dar viabilidad a empresas del ramo o condenarlas a la quiebra, mientras que el PRD insistió en que los cambios constitucionales son una traición a la patria y el tema debe de ser sometido a una consulta nacional, como si todos los mexicanos fuéramos expertos en petróleo. La estridencia de la senadora Laida Sanzores del Movimiento Ciudadano generó el rechazo generalizado de sus compañeros al mandar al PRI y al PAN a privatizar a su PRD madre, utilizando este lenguaje, según justificó, de una cita de José Saramago. La sesión se reanudará hoy a las 11 de la mañana para someter el dictamen a votación en general y a las 19 horas está convocado para que se presente ante el Pleno. El proyecto prevé cambios constitucionales en los artículos 25, 27 y 28 de la ley para permitir con esto la participación de capital privado. Vamos a ver cuál es el grado de amplitud, todavía no lo veo, y si se hacen estos cambios, de todas maneras, esto tendría que ser específico en temas que le haré en el comentario. Simpatizantes del Movimiento Regeneración Nacional, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y del Sindicato Mexicano de Electricistas, o lo que queda de él, que se manifestaron afuera del Senado, materializaron su protesta golpeando durante prácticamente todo el día las vallas metálicas que protegen a la sede legislativa con palos, con tubos, con piedras, con cualquier objeto que tenían a la mano. Advirtieron que mantendrán el cerco permanente y de ser aprobado en esta instancia, trasladarán el bloqueo a la Cámara de Diputados y después a los Congresos de los Estados. Martí Batres, este prócer, descartó acciones conjuntas de Morena y que no se mezcla con el PRD, dice, mientras que el PRDista Jesús Zambrano anunció acciones dentro y fuera del Senado para impedir la aprobación del dictamen sin descartar incluso hasta la toma de la tribuna. Así lo hubiera yo querido ver de heroico cuando la reforma fiscal. En la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, al Aceido, fueron presentados cinco presuntos involucrados en el robo de un camión con instrumental médico que contenía material radioactivo. Estas personas habrían presentado algunos síntomas de exposición a Cobalto 60, luego fueron atendidos en el Hospital General de Pachuca y después entregados a la PGR, que determinará su situación jurídica en 48 horas, aunque podría duplicarse el término constitucional. Se les acusa, además de robo de delitos en contra del ambiente, al transportar material peligroso. Un menor de 16 años que estaba entre los inicialmente presentados fue dejado en libertad y ya veremos su estado de salud, que es también otra de las condiciones que no se han especificado completamente. Unos 70 jefes de Estado y de gobierno han confirmado hasta el momento su asistencia a las honras fúnebres de Nelson Mandela, de Madiva, que se realizarán el día de mañana en el estadio Soccer City, allá en Johannesburgo, ceremonia en la que algunos dignatarios van a tomar la palabra. Sin embargo, el cuerpo de Madiva no estará presente en este homenaje oficial internacional al que acudirá el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Va a estar Dilma Rousseff, presidenta de Brasil, Raúl Castro de Cuba, el francés François Hollande, el mexicano Enrique Peña Nieto, así como el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas. También harán el viaje a Sudáfrica algunos ex, como por ejemplo Jimmy Carter, George Bush, Bill Clinton, el brasileño Luis Ignacio Lula. Los restos mortales de Madiva serán llevados por las calles de Pretoria y velados en la sede gubernamental miércoles, jueves y viernes de esta semana. El sábado se va a celebrar ya una ceremonia de despedida en la sede del Congreso Nacional Africano antes de que los restos mortales partan a su aldea allá en Kunú, donde un clan de los Tembu, su tribu, va a organizar una ceremonia tradicional de entierro el próximo domingo a la que también se espera asistan algunas personalidades del mundo político y social, en fin, de todo el planeta. Esto es lo más importante que le presento aquí en un resumen en ferris.com.mx, su casa, la casa de la revolución del intelecto. Póngase en contacto conmigo a través de arroba Pedro Ferris con el hashtag intelecto o bien con el hashtag no a los pluris, en donde usted y yo nos pongamos hasta arriba en la opinión pública. Mucho de lo que hoy se está comentando tiene que ver con la reforma energética y cuáles serían o deberían de ser sus alcances. Ahí le estamos esperando.